Estamos presentando Testigo Directo Tú nos ves, Caracol TV, felices fiestas Seguimos con Testigo Directo Gracias a las Naciones Unidas, la Ruta 90 de Chile y Colombia llegó hasta la vereda Miravalle en San Vicente del Caguán, que hasta hace solamente unos años era fortín de la temida columna Teófilo Forero de Las Farc en su reportaje de Katherine Castaño Se abre el telón, este paisaje verde y estas correntosas aguas, hoy convertidas en zonas turísticas corresponden a lo que fue antes El fuerte de alias El Paisa, es comandante de la columna móvil Teófilo Forero de Las Farc y hoy prófugo de la justicia Vamos a hacer una retención pero tampoco nos vamos a dejar matar Esta misma zona, hoy es región de paz Sus habitantes, ya no ven las crudas imágenes de violencia sino películas que devolvieron la risa y las esperanzas de vivir aquí Eso es para que ante el mundo cambie la perspectiva que mucha gente ha tenido hacia nosotros hasta esta región del Caquetá que ha sido muy olvidada La vereda Miravalle en San Vicente del Caguán y Caquetá en algún momento fue estigmatizada por la presencia de la guerrilla su apartada ubicación, la ausencia de Estado, la mantenían en el olvido Sin embargo organismos internacionales, la Fuerza Pública y Cine Colombia han hecho acortar la distancia y devolverle la importancia a este pueblo Hace mucho tiempo lo que se escuchaban eran balas y llantos Llegaba el día, toneladas de equipos de sonido, proyectores y pantallas que cargaban a estos helicópteros para ir rumbo a la zona de Colombia donde conviven nativos, nuevas generaciones y guerrilleros que cambiaron las armas para remar por el río Pato Desde que se firmó el acuerdo de paz el cambio realmente ha sido bastante enorme vivimos más tranquilos, mucho más tranquilos Para llegar a Miravalle era mejor el despliegue aéreo por tierra se tardaba más de ocho horas desde Florencia a la capital del departamento del Caquetá pero se llegó para llevarle el cine a personas que nunca habían visto una pantalla gigante Es mi primera vez y me siento muy feliz de que hayan hecho todo lo posible por traer a Cine Colombia La Ruta 90 de Cine Colombia tuvo acondicionada como sala por tres días esta cancha de fútbol donde llegaron 250 espectadores a ver películas de estreno de forma gratuita como lo han hecho a lo largo y ancho del país Sí, este es un proyecto definitivamente lo más bonito que tenemos lo iniciamos en el 2017 con ocasión de los 90 años de Cine Colombia en este momento hemos recorrido más de 58 mil kilómetros y hemos visitado a cerca de 500 poblaciones en Colombia Y esta última población, Miravalle, el Caquetá la que hizo parte de la zona de despeje en el fallido intento de pase en 1998 y donde hoy se respira otro ambiente Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de venir a una zona donde parecía imposible llegar Cultura, arte y entretenimiento llegando a sitios apartados escenario del posconflicto con la Ruta 90 La Ruta 90 de Cine Colombia que en el 2019 llegó escuchen bien a 500 municipios de nuestro país y bueno, en el 2020 harán lo mismo llegando por diferentes lugares a aquellos sitios en donde los niños nunca, nunca han visto cine en pantallas gigantes El Ordemén Cine Despeje jin El Origino Un länger Un muchísimo Un Sólo Un Jálo Con el Consumo Un nerve Un Un